¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora de Kate Middleton y es que parece ser que ella tuvo un gesto para intentar reconciliarse con Meghan, con lo cual si tuviéramos que hablar de quién debería de haber hecho algo por la reconciliación, debería ser Meghan, creo que por parte de Kate Middleton y aparte de todo lo que venimos hablando de ella los últimos meses, las últimas semanas, los últimos meses, creo que Kate Middleton lo que representa para las personas, creo que él lo que detrás de las cámaras también es y yo dudaba mucho de que Kate Middleton no hubiera puesto de su parte y yo creo que más no se puede hacer, cuando una persona ya incluso pone de su parte y la otra parte digamos que no quiere reconciliarse, ya más no se puede hacer, no le puedes pedir peras al olmo, yo creo que ya recular no se puede más, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y es que en un medio inglés pues están hablando precisamente de qué sucedió en el año 2020 cuando después del año 2018 haber sentado cosas mal por la boda de una de ellas días antes, los días previos que ya lo hemos comentado en otros vídeos y bueno sentó mal que le hubiera dicho esto o lo otro y desde entonces hubiera tenido mala relación, hoy en el 2020 se podía haber solucionado gracias a que bueno Kate Middleton puso de su parte y parece ser que fue Meghan Meghan Markle la que bueno lo puso complicado, así que mi gente si os parece vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Lo que estáis viendo, bueno es de antes de ayer, antes de ayer o ayer exactamente no sé cuándo se publicó pero bueno nos hicimos eco ayer desde España y bueno más tranquilos por haberla visto, es verdad que más tranquilos por haberla visto, parece que está bien, no tiene esa cara hinchada que tenía cuando iba con la madre con esas gafas de sol, es verdad que lleva ropa bombacha y no sabemos bueno si de algún modo todavía está con algún tipo de venda o tiene alguna dolencia que le esté perturbando a día de hoy pero físicamente pero bueno es verdad que bueno ya estamos un poco más tranquilos al haberla visto así ¿no? Bueno según se informa Kate Middleton hizo un gesto de bondad de último minuto hacia una Meghan Markle molesta y emotiva en el servicio de día de la Commonwealth de 2020 mientras las tensiones aumentaban detrás de escena. Según se informa la princesa de Gales hizo un amable gesto de último minuto durante lo que iba a ser el último compromiso del príncipe Harry y Meghan Markle como miembros de alto rango de la familia real mientras asistía al servicio del día de la Commonwealth de 2020. Obviamente el duque y la duquesa de esas gafas supuestamente se emocionaron y se enojaron, es decir se enfadaron después de enterarse de que no se les permitía unirse a la reina Isabel II y al resto de los miembros de la realeza en la fiesta VIP principal. Vale decir cosas que están un poco que por filtraciones nos enteramos realmente no es algo que se supiera porque si son cosas que suceden detrás de la cámara ¿no? llamémoslo así, bueno es uno de los eventos principales en el calendario real donde muchos de los miembros de la realeza se reúnen para un gran servicio en la abadía de Westminster ¿vale? para ponernos un poco en situación que es lo que se hace al servicio del día de la Commonwealth de hoy le faltarán varias figuras claves como el rey Carlos y la princesa de Gales están lejos de sus deberes públicos se verán obligados a perderse la ceremonia que en su lugar estará dirigida por la reina Camila a la que también asistirá el príncipe William. Bueno el príncipe Harry y Meghan no asistirán después de dar un paso atrás, hace cuatro años fue el último evento al que asistieron como miembros de alto rango de la familia real y no les alegró saber que se esperaba que se dirigieran al frente de la abadía de Westminster donde esperarían con el duque y la duquesa de Edimburgo antes de la llegada de otros miembros de la realeza de alto rango, es cierto son cosas que sientan mal entre ellos y tal, yo estas cosas las entiendo pero el acercamiento que tiene Kane Middleton o gestos que tiene Kane Middleton creo que lo debería haber al menos valorado Meghan Markle ¿no? bueno al no querer más drama público el príncipe y la princesa de Gales supuestamente intentaron calmar la incómoda situación ofreciéndose a unirse a Harry y Meghan mientras esperaban la llegada de la difunta reina y su padre el rey Carlos III ¿vale? yo creo que es un gesto bastante bonito el hecho de bueno nosotros esperamos con vosotros ¿vale? para que no os sintáis solos ¿no? sin embargo las cosas no salieron según lo planeado informa Mail Online la que 2000 órdenes ya que 2000 órdenes de servicio ya impresas se estipulaban muy claramente que William y Kate llegarían con el grupo principal desafortunadamente se dice que esta oferta de paz no calmó las tensiones existentes y las dos parejas parecieron intercambiar saludos muy breves e incómodos mientras tomaban asiento en la abadía a mí me da la sensación visto desde fuera por supuesto de que yo creo que Harvey y Meghan son dos personas que le molesta demasiado todo y que se retroalimentan entre ellos y es como conozco muchas parejas así que como él esté en paranoia con algo se lo dice a ella los dos se calientan más contándose cosas y al revés ¿no? pues ella empieza hay que ver porque no sé quién no sé cuánto y él sí pues no sé qué pues no sé cuánto ¿no? como que se retroalimentan ¿no? esto en una pareja creo que es bastante tóxico el hecho de que se retroalimenten y no haya uno de los dos de la pareja que siempre calme ¿no? ¿vale? creo que esto es lo que le falta a esta pareja porque creo que sí entre ellos pueden estar muy bien pero con el resto es como que con todo el mundo le pone pega me explico y creo que al final en la vida lo bonito es saber pedir perdón y mirar hacia adelante y que todo lo que hagan terceras personas, amigos, vecinos, familiares no te va a gustar siempre no siempre te va a gustar lo que diga tu primo, tu amigo, tu vecino, no te va a gustar no somos iguales, no somos iguales y igualmente hay que pensar que igual que a ti no te gusta lo que te ha hecho tu hermano, tu amigo, tu vecino pues a lo mejor a tu vecino, amigo, hermano, tampoco le gusta lo que tú has hecho ayer, lo que hiciste ayer o lo que hiciste hace un mes o el comentario que hiciste el otro día entonces hay que entender que creo que Harry y Meghan eso, como que se retroalimentan y se cargan de mierda y en vez de solucionar las cosas lo único que hacen es separarse del resto del mundo bueno, el año anterior Meghan y Kate se saludaron con un beso en la mejilla en un encuentro notablemente más cálido y relajado evidentemente pues hay una gran diferencia entre un año y otro, la tensión pues no es la misma esta vez solo se intercambiaron unas pocas palabras breves entre las cuñadas mientras que William y Harry también parecían bastante reservados el uno con el otro en el libro Revenge, Meghan, Harry and the World Between the Windsor el escritor real de Tom Bower afirmó que se había producido una discusión monumental después de que los funcionarios de Palacio decidieran humillar públicamente a Harry y a Meghan bueno, al final es lo que os digo, creo que no hay que tomarse las cosas tan a pecho creo que las cosas en privado deben de hablarse a lo mejor no es el momento ahí, por supuesto, aparte porque corta el rollo pero creo que sí, que creo que deberían de hablar con tranquilidad ahora en este caso, según lo que nos cuentan, es Meghan la que debería de ser la que dijera oye, pues ahora el gesto te lo doy yo, ¿no? en fin, aunque sea varios años después Bower escribió La realidad llegó dos días después, el día 9 de marzo una discusión monumental estalló después de que le dijeron a Harry que él y Meghan no podían unirse a la posesión de la familia a través de la abadía de Westminster para el servicio anual del día de la Commonwealth aunque la orden del servicio incluía a Harry y a Meghan caminando detrás de la reina los funcionarios de Palacio habían revisado su decisión sospechando que los ases decidieron humillarlos públicamente bueno, en fin, lo que os digo no hay que tomarse las cosas tan a pecho creo que lo deberían haber hablado en su momento creo que siempre valoro las personas que aportan el gesto igual que valoro que Harry haya dicho públicamente que quiera a su familia pero se me queda corto creo que debería haber pedido disculpas porque creo que ha hecho dinero hablando mal de su familia y creo que el dinero hay que hacerlo trabajando no hablando mal de la familia que puedes tener un encontronazo con tu familia sí, que puedes tener una bronca, un debate, una discusión por supuesto pero creo que eso tiene que quedar en el ámbito privado sobre todo si la otra parte a la que tú estás criticando para ganar dinero nunca te ha dicho nada mal públicamente en fin, esta es mi opinión no se ve la vuestra me gustaría que lo deje así en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo